Melisa Martínez y Matías Mier Hace unos años atrás contrajeron matrimonio y en ese entonces se les veía muy enamorados y disfrutando de su matrimonio y de su gran fiesta. La pareja a menudo compartían historias juntos viviéndose muy enamorado y ya hace algunas semanas que no han compartido ni una historia juntos. Y para acabar de completar, Matías Mier borró todas las fotos con las que se suponía todavía es su esposa, lo que ha provocado entre sus seguidores rumores de separación de la pareja. En el programa de lo sé todo, se dieron detalles sobre el motivo específico del divorcio, un hecho que se desencadenó después de que, en las últimas horas, por medio de una página de Instagram, se diera a conocer una foto que le tomaron a Mier con una mujer diferente a Melisa, la misma que podía ser su nueva novia. Ariel Osorio, presentador de dicho programa, confirmó que, aparentemente el deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa, quiere que ella no tenga necesidad de estar cumpliendo compromisos laborales, cosa con la que Melisa ha dicho tajantemente, perdón, no señor, eso es para tenerla dominada ahí en la casa y que no se le pueda ir, y él sí puede hacer y deshacer. Y es que Mier ya luce a su nuevo amor en reuniones privadas, es mucho más joven que el futbolista, y fue Santa Fe el que hizo posible que se conocieran y se enamoraran. La mujer sería mucho más joven que Matías Mier y que la misma Melisa Martínez, pues resalta su juventud a simple vista y también es muy hermosa, y se llama Valentina Rendón, y según su cuenta de Instagram, es comunicadora social y periodista. Una pareja más de famosos que se suman a la separación, hoy en día eso de matrimonio, ¿para qué? Eso no sirve para nada, solo para hacer una ceremonia y una fiesta y dar a entender que tienen mucha plata para gastar en esas cosas. Pero de ahí a que eso quiere decir que van a durar hasta que la muerte los separe. Como dijo el párroco, ya es otra mentira, ya se sabe que no va a ser así. El matrimonio y la fiesta de Melina Martínez y Matías Mier fue noticia y echaron la casa por la ventana y todo eso para terminar unos años después separados por una jovencita que no se puede negar que está bien bonita y su juventud enloqueció a Matías. Nada es eterno en este mundo, y mucho menos el amor de los famosos y famosas que contraen matrimonio. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.